El director de la Escuela de Policía, Simón Bolívar de Tuloa, el coronel Jorge Bayona, fue removido de su cargo después de la polémica que se desató por el evento que se realizó en las instalaciones conmemorando la Semana de Internacionalización. En esta actividad pedagógica se usaron símbolos nazis y uniformes alusivos a la época del holocausto. La directora nacional de Escuelas de la Policía Nacional, la brigadier general Jacqueline Navarro Ordóñez, afirmó que esto se realizó de manera inconsulta. De manera equivocada e inconsulta, el día de hoy se realizó una actividad de carácter pedagógico sobre la historia universal en la Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en el municipio de Tuloa, Valle del Cauca, en la que estudiantes de este claustro policial recrearon escenas alusivas al periodo de la Alemania nazi. La Policía Nacional rechaza, con la mayor vehemencia, la decisión tomada al interior de la escuela. Se trata de hechos que van en contravía de la política institucional de absoluto respeto por los derechos humanos. El uso de emblemas nazi y la caricaturización del uniforme policial son inaceptables y por ello se toma la decisión de remover del cargo al director de la Escuela Simón Bolívar de manera inmediata. Sin embargo, en la página de Facebook oficial de la policía se compartieron varias imágenes de la actividad que se realizó en la Escuela de Policías. Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó y condenó el acto en la institución. Cualquier apología al nazismo es inaceptable y condeno toda manifestación que haga uso referencia a símbolos alusivos a quienes fueron responsables del holocausto judío que cobró la vida de más de seis millones de personas. El antiseísmo no tiene cabida en el mundo. Después de conocerse estas imágenes que causaron indignación y polémica en las redes sociales, las embajadas de Israel y Alemania en Colombia se pronunciaron frente a este hecho, rechazando cualquier muestra de apología al nazismo que ofende de manera directa no solo a los judíos sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales.